En tu boca mordí la manzana, carmín del deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí la manzana, mordí el deseo y la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Quiero pasar la boca en un VM Pa' poder tenerla ante cuatro paredes Ya no es lo mismo que te muestra en las redes ¿A qué se debe? Yo sé que quiere Pítate el lujo de viaje, yo tele Saliré en revista y saliré en la tele Una niña que me atrapó en sus redes ¿A qué se debe? ¿A qué se debe? Ella pide que me quede No me la quiero llevar Empieza su juego y no sé cuándo Termino En su trampa caí, la manzana mordida No se fue la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo Ella como Eva, yo como Adán Nadie se la lleva, poco se la dan Dos se le pegan, es como un imán Y manda la mierda al que quiera flashear Lo que sugerí, te crepo en un filtro Bueno, ya toqué, se la cepilló Y a ti tiene que salir con paraguas Porque le están lloviendo los likes Esta es una bitchy, pero la vi primero con una cara que discorre Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición En su trampa caí, la manzana mordida No se fue la tentación Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición Cuando toqué su cuerpo se me hizo una adicción Me hizo probar su veneno y ahora no puedo con la maldición